Un grupo de artesanos encabezados por Efraín Valdés presentarán sus obras del 28 al 30 de julio en Guamantla, las cuales destacan por su temática taurina. La expo artesanal Venga el Arte Taurino busca enaltecer la fiesta brava en Tlaxcala, así lo destaca su organizador. Fue porque yo sí quisieron enalborar a la fiesta brava porque realmente somos uno de los estados más taurinos, donde se producen más ganaderías, todo lo que tenemos y nunca ha habido, cada expositor a lo mejor va y expone solito y en este caso no, yo quise reunir a un grupo de artesanos, todos jóvenes, excepto yo que soy el veterano del asunto, pero de ahí me rodeé de gente que realmente es joven, que tiene talento. En esta expo participarán nueve artesanos de la zona con piezas que también estarán a la venta. Digo, principalmente tenemos escultura en resina taurina, muy específica, sí, luego tenemos al taxidermista, igual va a presentar cabezas, va a presentar un toro, no muy grande, un ovillo totalmente disecado para las fotos o para la gente que quiera estar ahí, va a haber títeres taurinos, o sea, una función con puros títeres taurinos, una caja mágica que lleva una de mis expositoras, el señor es que hace los capotes, va a llevar capotes, hace monederos muy taurinos, tipo monteras, cazaquitas de torero muy bien elaboradas. La cita es del 28 al 30 de julio en el Auditorio Cancha 3 de Guamantla, en un horario de 10 a 21 horas. A Norales, Ahora Noticias.